Todos los viejos olemos a muertos, todos los viejos damos asco. Ya estoy aquí. Bien, te puedo dar polvos de sígueme, sígueme. Esa sí que es mujer. Y le aseguro que será mía, cueste lo que me cueste. Algo más juvenil. ¿Y qué conviene con él? ¿Esto puede ser? Pues hoy he venido por otro beso. ¿Ahora? ¡No! ¡Qué vergüenza! ¿Cree que soy una cualquiera o qué? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah, gracias, mi amor! Nuestro destino es estar juntos. Dentro de poco seré solo yo a quien beses todos los días de tu vida. Pues ese es mi gran sueño. Además, este viejo está muy enamorado de mí y muy pronto todo su dinero vendrá a mis manos. No, no es así. Yo te amo. Jamás podré olvidarte. Es que tenía que pensar en mi futuro. Como dijo mi mamá. ¿Tu futuro? Regresa, mi mamá. 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 Por enamorarte de mi hijo, cuida el amor como sombra.